¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol Anfam. Bueno, pues no esperaba menos, no ha tardado mucho en producirse lo que ya esperaba que ocurriera y era una reacción furibunda en Brasil defendiendo a Vinicius. Y no solo ha sido la prensa, sino también muchos compañeros o compatriotas del jugador brasileño, incluso Ricardinho del Everton, se pasó por el Instagram de Benzema a criticarle, le dejo varios comentarios, la foto o creo que una de las fotos de Benzema tuvo como 90.000 comentarios cuando lo normal es que tenga 2 o 3.000 comentarios, es decir, le llamaron de todo, traidor, cobarde, has caído muy bajo, respeto, eso no se hace, es decir, básicamente le están machacando, sobre todo porque lo que les ha sonado mal es que Vinicius Junior siempre ha hablado muy bien de Benzema y no se podían creer lo que había dicho Benzema sobre Vinicius en el túnel de vestuarios, que como he dicho antes, esto es algo que Vinicius ya sabe porque el propio Benzema se lo ha dicho cara a cara, o sea que no debería haber mayor drama, pero evidentemente este tipo de cosas, el problema es que salen a los medios y finalmente estallan, explotan y hacen a la gente pues explotar también y criticar en este caso a Zidane. Yo particularmente no le daría mayor importancia, pero entiendo que va a ser una situación incómoda, porque si Vinicius Junior ahora no termina de arrancar, no termina de despegar, no termina de lo que sea, automáticamente van a culpar al Real Madrid, por ahí fuera van a culpar al Real Madrid, van a culpar a Benzema, van a culpar a Zidane, van a culpar a quien haga falta, porque al fin y al cabo en muchos países, incluido Brasil, evidentemente cuando a un jugador destaca o se le da bien le quieren, le quieren muchísimo y evidentemente este tipo de cosas se ven como una auténtica traición y además un gesto muy bajo, muy chabacano por parte de Benzema, algo que yo creo que realmente nadie esperaba, pero bueno, ha ocurrido así, no podemos dar marcha atrás en el tiempo, así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J. Futurampan.